Paula Echeverría se pasa a la competencia sin duda, este va a ser un año muy diferente en la vida de Paula Echeverría. Ni siquiera ella misma hubiese podido adivinar todo lo que le iba a ocurrir en cuestión de pocos meses. Y es que el ritmo de cambios es frenético. Si primero era su separación de David Bustamante que promete traer cola hasta bien entrado el 2018, ahora la actriz se enfrenta a un nuevo destino profesional. Uno que, hasta hace poco tiempo, tampoco le parecía muy atractivo. Los últimos movimientos laborales no habían sido demasiado afortunados para Paula Echeverría. Tras el final de Velvet, la actriz trató de cerrar un proyecto de serie con televisión española que no llegó a buen puerto antes incluso de empezar. Fue entonces cuando no tuvo más remedio que comenzar a explorar otros caminos. Y así, sopesando decisiones, ha sido como Paula ha llegado a firmar un contrato de larga duración con la cadena que tantos quebraderos le ocasionó en el pasado, Mediaset. Primero lo anunciaba el perfil de Twitter del programa The Art Para, más tarde, confirmarlo ya desde la dirección de la cadena. Afronto esta nueva etapa de mi carrera con mucha ilusión y muchas ganas, ha explicado Paula. Para mí es todo un privilegio que cuenten conmigo para proyectos que me van a permitir explorar nuevos registros como actriz en los que voy a estar rodeada de grandes profesionales. Este giro de guión hubiese sido casi imposible cuando la propia actriz aseguraba que no era demasiado aficionada a Telecinco y sus filiales. Episodios como el copy Paula cuando Casa Mariposas destapó que la actriz copiaba looks de otras blogueras hicieron que la relación entre Echevarría y Mediaset fuese algo complicada. Pero el tiempo pasa y las cosas cambian. Ahora Paula inicia una nueva etapa que seguro que le traerá muchas buenas noticias. Por lo pronto, ya se ha confirmado que interpretará uno de los papeles protagonistas en la película Ola de Crímenes, dirigida por Gracia Queregeta, y se incorporará a la segunda entrega de la miniserie Los Nuestros. ¡Gracias!